Señores, en el día de hoy os voy a enseñar cómo instalar aplicaciones externas en tu visor MetaQuest 2, MetaQuest 3 o MetaQuest Pro. Para ello hay varios pasos que hay que seguir de forma estricta y todos los enlaces que vas a necesitar los tienes en la descripción de forma ordenada para que no tengas problema y vayas ahí siguiendo los pasitos con el vídeo mientras vas mirando de reojo a lo que te vas descargando. Bien, lo primero que hay que hacer es convertir tu cuenta de meta en cuenta de desarrollador. Para eso le das al enlace que ya te acabo de decir que está en la descripción, entramos ahí, te logueas con tu cuenta, luego le damos donde pone My Apps y verificas tu cuenta ya sea con tu tarjeta de crédito, que no te cobran nada, simplemente es para que, bueno, una forma de verificar que eres tú o con la doble autentificación. No sé si actualmente te piden las dos cosas o una de ellas porque yo cuando lo hice solo me pedían lo de la tarjeta. Aún así, si has hecho compras con la tarjeta en la página, en la tienda de Meta, no deberías de tener ningún problema y creo que no deberías ni pedírtela. Pero bueno, una vez hecho esto, a la izquierda le damos a seleccionar organización y crear. Creamos una organización con el nombre que nos dé la gana, puede ser hasta nuestro nick. Esto no implica nada, ¿vale? No implica que seas una empresa, no implica absolutamente nada. Simplemente es decir, la meta es que quieres tener el visor como desarrollador para que puedas instalarle cosas externas. Una vez hecho esto, le damos a aceptar, marcamos la casilla y siguiente, venga. Siguiente paso, ir a la aplicación del teléfono móvil, botón de menú abajo a la derecha de las tres rayas horizontales, luego dispositivos, elegir tu dispositivo y abrir donde pone configuración de las gafas. Una vez ahí, le damos al modo desarrollador y lo activamos. Con esto hecho, hemos permitido tener acceso total a nuestro visor para poder instalarle cosas externas. ¿Cómo instalamos eso? Vale, pues ahora entra el siguiente programa, SideQuest. Tenéis el enlace también en la descripción. Le das ahí y yo siempre recomiendo descargar la versión avanzada, que es la que uso yo. Te lo descargas, lo instalas y verás que una vez lo abres, arriba a la izquierda aparecerá un circulito rojo diciéndote que no detecta nada. Eso es porque todavía no detecta tu visor, pero esto lo arreglamos ahora en un momento. Lo que tienes que hacer ahora es coger el cable, mismamente el de cargar, lo enchufas por USB-C al visor y al PC. Y una vez que está enchufado, verás que cambia el mensaje que pone arriba a la izquierda. Puede ser que te ponga algo que necesita permiso o algo así. Vale, si te sale esto, lo único que tienes que hacer es ponerte el visor teniéndolo enchufado. Te lo pones un momento y verás que aparece un mensaje como de algo del USB, darle permiso, permitir o no permitir. Lo permite. Le tienes que dar a permitir. Si está en inglés, pues hello, lo que ponga ahí. Una vez esté hecho eso, verás que el mensaje en el SideQuest cambia, sale la luz, el circulito en verde y te pone el modelo del visor que tienes enchufado. Es muy importante hacer esto porque si no, no puedes meterle nada al visor si no le das esos permisos. Así que no te saltes este paso. Bien, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer con SideQuest? Vale, pues con SideQuest podemos instalar un montón de aplicaciones que en el futuro pueden llegar a la tienda de meta. Es decir, es un portal, por así decirlo, donde la gente puede subir sus aplicaciones, sus videojuegos que todavía no están ni aceptados en la tienda de meta. De hecho, muchos juegazos que conocemos hoy en día salieron primero aquí. Fuera de eso, también podemos modificar las opciones de grabación para grabar a más calidad, más FPS, más resolución, meter comandos personalizados o navegar por el interior de nuestro visor para sacar archivos que nos interese, como por ejemplo archivos de vídeo, fotos que hayamos sacado, etc. Todo esto se hace con los botones arriba a la derecha, cada uno tiene su propia función. Pero lo más importante y lo que te puede interesar a ti en este momento son dos. El de la carpeta que es para indagar dentro del propio visor y el de la izquierda de la carpeta con la flechita para abajo que es para instalar aplicaciones en el visor. Por ejemplo, tú te descargas un emulador, una APK, tiene que ser una APK que es un archivo de instalación de Android. Te lo descargas en el PC y lo quieres instalar en el visor. O le darías al botón que tiene la flecha para abajo, buscarías esa aplicación que te has descargado y automáticamente te lo instalaría en el visor. Vale, llegado a este punto te voy a enseñar cómo instalar el Doom 3 en tu visor de MetaQuest para que veas cómo funciona esto un poquito y así lo tengas de ejemplo para más cosas que quieras ir haciendo o simplemente entiendas mejor esto o quieras jugar al Doom 3. Varias cosas a tener en cuenta. Lo primero, necesitas tener el juego en PC, ya sea la versión de Steam, la del Game Pass o lo que sea, porque vas a necesitar pasar varios archivos del juego al visor. Ten en cuenta que el mod lo que hace realmente es adaptar el juego de PC al visor de realidad virtual y encima darle opciones de realidad virtual. Pero va a necesitar archivos del propio juego que no te los van a dar ellos porque se consideraría piratería. Dicho esto, también tienes que tener en cuenta que cada juego de este estilo que quieras instalar en el visor, como por ejemplo Tomb Raider o Quai 4, cuando estos estén disponibles para todo el mundo, cada uno va a tener sus archivos independientes que tienes que pasar al visor. Bien, en el buscador ponemos Doom 3 y aparecerá uno que se llama Doom 3 Quest. Le damos ahí y vemos que a la derecha hay un botón rosa que pone CIDELOAD. Esto lo que va a hacer es instalar el mod en nuestro visor de realidad virtual. Le das y posiblemente te aparecerá un mensaje diciendo que tienes que tener una cuenta y que te creas una cuenta, etc. Te creas la cuenta un momento y le vuelves a dar. Abajo te aparecerá como que se está instalando algo en el visor. Todo esto tiene que ser con el visor enchufado al PC, ojo. Cuando esto se te instale, en este caso en el Doom 3, tienes que ponerte el visor, ir a las aplicaciones, poner el filtro arriba de aplicaciones desconocidas y abrir la que pone Doom 3. Le das, va a ser como que se abre algo, pero no se abre nada porque no tienes ningún archivo que abrir. Pero esto lo que va a hacer es crearte la carpeta de Doom 3 dentro del visor, que es el paso que nos interesa para pasar los archivos del juego de PC al visor. Así que lo siguiente que vamos a hacer es abrir la carpeta raíz donde tenemos instalado el Doom 3. Si lo tienes en Steam, buscas el Doom 3, le das botón derecho, administrar y ver archivos locales. Se te abrirá la carpeta donde lo tienes instalado, luego le das a la carpeta que se llama Base y lo dejamos ahí a un lado un momento. Volvemos al SideQuest, le damos al botón de arriba a la derecha de la carpeta, buscamos una carpeta que se ha creado llamada Doom 3 Quest, la abrimos, abrimos la carpeta que se llama Base también y ahí lo que haremos es arrastrar los siguientes archivos de la carpeta de Doom 3 de PC. Evidentemente este paso que hay que dar es porque es un juego, como ya dije antes, adaptado al visor, no es un juego nativo. Pero hay mil cosas más que puedes instalar simplemente buscándolo en el SideQuest y dándole donde pone C-Deload. Le das ahí y ya directamente se instalaría en el visor y no tendrías que hacer nada más. Como por ejemplo, oye, que mira, que quiero tener el Discord en el visor para hablar con mis amigos mientras yo estoy jugando VR. Busca Discord, le das, cargar y ya lo tendrías instalado y ya te logueas con tu cuenta y toda tu historia y ya lo podrías usar así de fácil. Y señores, esto sería todo. Si tienes alguna duda, pues tú me lo dejas en los comentarios, si estás en el Discord, entra en el Discord, en la comunidad lo pones o te unes a Telegram y me lo dejas por ahí también si hay algo que no te ha funcionado y se puede revisar siempre a ver si hay algún paso que se ha saltado o algo que no está bien hecho. Pero siguiendo estos pasos así, debería funcionarte sin ningún problema. Sin más, yo me despido. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo. ¡Adiós! ¡Gracias!